Conociéndote, conociéndote, mi vida yo de razón Y yo aprendí a ver el sol, que nació, cuando te vi Conociéndote, conociéndote, mi mar no pudo llegar Al cielo que hay más allá de tu voz, de tu piel Ahora estoy viviendo mi mejor momento Y me quema el pecho cuando estoy con vos Y te doy mi vida, solo a vos querida Todo lo que miras, lo conseguiré Descubrí un mundo, conociéndote amor Conociéndote, conociéndote El viento escribe a los dos Un gran poema de amor Y que el mar recitará Conociéndote Entiendo que ser feliz Es dar todo de sí Sin pensar En recibir Ahora estoy viviendo mi mejor momento Y me quema el pecho cuando estoy con vos Y te doy mi amor Y te doy mi vida, solo a vos querida Todo lo que miras, lo conseguiré Descubrí un mundo, conociéndote amor Incluso Ni seminar